¿Qué es la Feria de las Profesiones en Miramar? ¿Qué tienes para formarte? Ven, infórmate y haz de tu pasión tu forma de vida. Formación real en Santa Cruz de Tenerife, un punto de encuentro entre la parte académica y las empresas y las titulaciones para poder encontrar una oportunidad futura. La ciudad se construye barrio a barrio, kilómetro a kilómetro y aquí hoy nos encontramos en Ofra construyendo ese futuro. Es una bonita manera de agrupar todas esas profesiones, todos esos oficios para que puedan ser más conocidos por parte de los jóvenes.